hola a todas qué tal yo soy mari y bienvenidos al canal la biblioteca de lisbeth hoy vamos a hablar de una semana de lectura fantástica he tenido una semana de lectura maravillosa empecé el sábado pasado y terminé el viernes con una semana de lectura fabulosa he leído dos libros geniales que me han gustado mucho con sus peros como siempre pero ha sido una lectura una semana de lecturas muy buenas pero los dos libros son ultra deprimentes muy deprimentes lo he pasado fatal con los dos o sea me han gustado pero en el fondo me han hecho sentir mal en muchos momentos me he sentido mal leyendo los porque son dos libros muy 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 deprimentes ya sabéis lo que digo siempre no hasta qué punto puedo decir que he disfrutado estos libros si son tan tristes y tan deprimentes pero bueno ha sido dos lecturas fantásticas y una de ellas muy conocida otra de ellas no tan conocida lo he visto poco por aquí por no decir que no lo he visto nada así que lo he visto por instagram y es un libro que a lo mejor no conocéis y creo que se merece que me pare y abro un poquito de él la primera lectura que hice fue el descontento de beatriz serrano por fin por fin por fin por fin llevo intentando lo pillar en el biblio no sé cuánto tiempo no he podido y el otro día salió de oferta en kindle flash yo no sé si fue el jueves o el viernes de la semana pasada lo compré y lo leí termine lo que estaba leyendo y justo tal y como termino que estaba leyendo me empecé con empecé el descontento porque tenía muchísimas ganas muchísimas ganas he escuchado de esta novela a lo largo de estos dos años beatriz serrano pues ha estado ha quedado como finalista del premio planeta así que tenía muchas ganas de leerla y había escuchado cosas fantásticas de esta novela una de ellas porque yo esta novela la he comentado por aquí y me habéis dejado en los comentarios recurrentemente cuando hablo del descontento es que me iba a reír mucho porque me iba a sentir identificada y me he sentido identificada pero os puedo asegurar que me he reído por no llorar ha sido una novela que me ha afectado profundísimamente y es verdad que en algunos momentos está escrita en clave de humor y que sobre todo en el arranque está hecha muchas veces para que te rías porque tú misma te ves reflejada en la realidad que expresa la novela y en la realidad que la novela muestra pero a medida que vas leyendo y te vas sintiendo más y más identificada y vas escarabando un poco en el personaje protagonista y empiezas a encontrar puntos de conexión contigo misma es una novela que a mí particularmente me ha destruido no sé si ha sido por el momento en el que lo he leído no he tenido buena semana desde luego pero ha sido una novela que me ha afectado profundamente en esta novela vamos a seguir a marisa que es una mujer que es publicista trabaja en una agencia de publicidad y no le gusta demasiado su trabajo es una consumidora de redes sociales es una consumidora de youtube hasta la médula o sea no enciende la tele está todo el tiempo viendo youtube es una mujer muy desencantada con su trabajo y muy desencantada con su vida odia a sus compañeros de trabajo y en el momento en el que se tiene que enfrentar a un fin de semana de convivencia con ellos para unas jornadas que organiza su trabajo empieza a agobiarse muchísimo y esa capa exterior de conformismo con el mundo que la rodea se va resquebrajando es verdad que yo creo que es una novela que arranca muchísimo mejor de lo que termina es verdad que yo creo que no consigue mantener el nivel pero lo bueno que tiene es que es una novela corta que se lee muy rápido se leen 23 tardes y verdaderamente tampoco le da tiempo a desinflarse del todo si hubiera sido un poquito más larga yo creo que le hubiera puesto más pero pero como es una novela que se termina rápido sí que yo creo que el arranque no es tan el arranque es muchísimo mejor de lo que es el final y de cómo se va desarrollando marisa es un personaje odioso odioso muy odioso pero es que es un reflejo para mí muy verosímil de la sociedad en la que vivimos es una mujer que no le gusta su trabajo vive encerrada en un trabajo no le gusta porque tiene que pagar las facturas y porque tiene que vivir y porque necesitamos trabajar para vivir y está muy bonito romantizar el hecho de que tienes que perseguir tus sueños y si algo no te gusta no lo hagas hasta que no consigas dedicarte algo que te gusta pero también es verdad que las facturas llegan todos los días el alquiler hay que pagarlo y que las cosas ahora sí nos gusten o no nos guste otra cosa que tiene marisa muy del día a día es también que es una consumidora de youtube pero que se puede pasar las 24 horas del día y es un reflejo muy fidedigno de cómo las redes sociales nos afectan en nuestro día a día como te puedes yo creo que lo comentado hace un comentario que hice creo hace un par de vídeos no sea santo de equilibrio y cómo te puedes tirar metida en youtube metida en instagram una hora y otra hora otra hora otra hora y que sea lo único a lo que has dedicado el día única y exclusivamente y si estás en youtube esconderte atrás de la excusa de que bueno son vídeos que me interesan son vídeos de esto son vídeos de lo otro aprendo con esto sí pero el caso es que has estado todo el día no has hecho otra cosa ha salido del trabajo te has tirado en el sofá y has estado todo el día con una lista de reproducción en el móvil viendo el móvil y eso es algo sobre lo que tendríamos que reflexionar todos porque mayor o en menor medida al final nos pasamos la vida delante del teléfono nos pasamos la vida en redes sociales y verdaderamente yo lo tengo que reconocer hay muchos días que no me apetece hacer otra cosa el viernes por ejemplo llego tan agotadísima que muchas veces me meto en instagram y es el agujero negro de la tarde del viernes porque es que no me dan las fuerzas para más no me dan las fuerzas para más y es lo único que hago yo normalmente tengo un límite de tiempo en instagram un límite diario y más allá de ahí se acabó y se acabó pero el viernes al final siempre acabo subiendo el límite porque es lo único que me apetece hacer estar alienada por las redes sociales y luego en marisa vemos cantidad de cosas cotidianas del día a día como por ejemplo ese tupper maldito que te tienes que preparar para ir a trabajar al día siguiente que tú que sabes que vas a tener ganas de comer al día siguiente esa esclavitud del tupper de que hay que preparar el tupper para el día siguiente porque me tengo que llevar la comida del trabajo y lo fea que sabe la comida de tupper cuando te la estás comiendo ahí en el trabajo que eso es horroroso y otra cosa que me ha encantado es como ella decide que va a ir andando al trabajo porque ella iba al metro pero un buen día pues se da cuenta de que en el metro pues es una más del metro y que no es como que no se distingue de la masa y el metro que es un lugar odioso es el lugar más deprimente de todo madrid y de cualquier ciudad que tenga metros que sitio más feo por dios y qué cantidad de horas pasamos en el metro como te drena la felicidad y las ganas de vivir como sales del trabajo contenta pero luego te tienes que meter hay pico en el metro como me meto yo y es como dios mío no puedo con la vida o como te tienes que levantar dos horas y pico antes porque tienes que cubrir un trayecto de una hora y pico no llega un buen día decide pues que ahí en medio de la masa pues se agobias y tal y pues decidirse andando al trabajo aunque se tiene que pegar una caminata luego está también el tema de la de la ansiedad que por desgracia es un mal recurrente dentro de la sociedad en la que vivimos como pues vive a base de orfidal y es verdad que marisa es un personaje quizás demasiado extremo porque en ella se aunan quizás yo creo todos los males o todos los problemas de nuestra sociedad actual y al final termina siendo un poco personaje caricaturesco pero es un personaje que aunque caricaturesco está muy cerca de lo que somos como sociedad es un libro ya os digo a mí me ha parecido me ha dejado en la mierda hacía tiempo y un libro no me dejaba tan tan en la mierda como éste como reflexiona sobre por ejemplo la conciliación laboral no como ella habla de las compañeras de trabajo que tienen hijos que se quedan embarazadas de como jiji jaja muy bien todo el mundo muy contento cuando dices que estás embarazada en la empresa pero como luego una mujer embarazada en una empresa no deja de ser un problema como la ausencia de política de conciliación es un problema muy grave y como esa mujer se va a tener que coger una reducción de jornada va a tener que pagar o sea porque al final tú trabajas menos horas pero pierdes dinero estás pagando por poder seguir con tu carrera laboral y aún así es un coste profesional que tienes que asumir porque si eres una tienes una jornada reducida al final eres un problema para la empresa y eso es una realidad y un 90 por ciento de las empresas en españa y de la ausencia total de políticas de conciliación y ya os digo ni jaja ni nada o sea me lo habíais dicho muchas que me iba a reír no me he reído nada no me he reído nada o sea me he reído por no llorar lo he me ha gustado porque me ha encantado el final me ha chirriado un poco el final pues qué queréis que os diga pero pero él esa sensación de no querer el domingo meterte en la cama no querer no poder dormir esa angustia cuando suena el despertador el lunes eso es horroroso yo no se lo deseo a nadie a ninguno de los mortales y el libro lo refleja muy bien y el libro en algunos momentos para mí ha sido como mirarme en un espejo yo no soy tan tan extrema como marisa pero muchas cosas me he visto reflejada y es un libro para pararse y para pensar en que es un libro así que en plan ligerito y en clave de humor si te lo lees rápido pero es un libro que tiene muchas capas y mucha injundia y otro libro que he leído amado y que probablemente vaya a estar entre las mejores lecturas del año ha sido amada y perdida de suzy boy fue un regalo de cumpleaños de una seguidora y como diste en la diana pero totalmente es un libro completísimamente para mí me ha gustado un montón se lee muy rápido también me lo he leído en dos días me ha durado dos días lo he visto por instagram en algunas cuentas de instagram pero por aquí no he visto a nadie comentándolo y me ha aparecido una preciosidad me ha aparecido una preciosidad es es una joyaza probablemente a lo mejor no lo conozcáis yo no lo conocía hasta que no me llegó en el paquete del regalo de cumpleaños y me aparece una cosa preciosa poética muy cotidiana también muy muy realista y es contundentemente sutil vamos a seguir a ruth que es una mujer que vive en londres es abuela y ella se ha encargado de criar a su nieta lily la ha tenido desde pequeñita la ha tenido en su casa la ha cuidado porque la madre de lily que es la hija de ruth pues es drogadicta desde los 13 años ha andado jugueteando con las drogas a esa edad empezó a separarse de su madre pues a llegar tarde a casa y todo desde entonces ha sido una espiral que la ha llevado por el camino de la adicción ya os digo es un libro contundentemente sutil porque nada se dice tú lo sabes porque lo sabes o sea tú lo estás leyendo y dices tú en las diez primeras páginas dices dices tú pues esta mujer está cuidando de su nieta porque parece que la madre es adicta pero en algunos momentos no sabes muy bien si ya la madre ha muerto ha muerto de una sobredosis o qué ha pasado ahí pero poco a poco a través de retazos de lo que ruth va reflexionando a través de retazos de conversaciones que tienen con las amigas de algunos momentos en los que se encuentra con su hija vamos a ir componiendo la historia de esta madre y de esta hija su padre la abandonó cuando era cuando la mujer estaba embarazada pues su el hombre se fue y la dejó sola con su hija se ha tenido que encargar de criarla ruth es profesora ha tenido contacto es profesora de parece que de chicas jóvenes de unos 13 14 años y bueno pues sabe un poco lo que es la vida no de las adolescentes y cómo tratar con ellas pero parece que nada de eso funciona cuando se trata de su hija me ha parecido una cosa preciosa y tristísima y muy real creo que es un libro muy 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 real en las conversaciones de ruth con su nieta y luego cómo vemos a su nieta crecer porque vamos a ver la la historia arranca más o menos en el momento en que la bautizan y la vamos a ver hasta los 16 unos 15 16 años vamos a ver cómo esa chica va creciendo cómo es la relación con su abuela unos retazos de cómo es la relación con su madre y de sobre todo cómo ha sido la relación madre hija no de cómo la hija llega un momento en que rechazan suma su madre que todo le molesta su madre lo hace todo por agradarla todo por ayudarla pero ella bueno pues pasa de su madre porque es una enferma es adicta a las drogas y nada y no quiere a nadie ni siquiera siquiera a sí misma entonces vamos a ver un poco pues las visitas de la madre a la casa de su hija de cómo vive su nieta en un mal ambiente y cómo coge un día y se la lleva no y como tiene un poco ese dilema de qué tengo que hacer ya me la llevo y me la quedo y la cuido yo o se la estoy robando a su madre no porque su madre no deja de ser su madre pero es que si vive con su madre la va a matar entonces todas esas cosas se atisban todas esas cosas se ven pero con pinceladas la autora no necesita ser escabrosa no necesita ahondar no necesita ahondar por ejemplo la adicción de la hija a mí hay algo que me gusta mucho y es cómo vamos viendo cómo ella se va deteriorando pues en momentos puntuales que se encuentra con su madre en momentos puntuales que su madre consigue verla y de alguna manera pues se describe pues estaba muy delgada me dio un abrazo y se me clavaron los huesos en los dientes se incide mucho una vez que su madre la ve le ve que tiene todos los dientes destrozados y como su madre le ofrece no ir al dentista y tal y ella le da las gracias pero le dice que no y se miran y hay como una complicidad porque de alguna manera saben que qué bueno pues en algún momento va a sonar el teléfono y le van a decir que su hija ha parecido muerta de sobredosis en ningún momento se habla hay escenas escabrosas de contacto con las drogas no que la madre la encuentre con una aguja o no en ningún momento se dice a que es adicta esta persona al final del libro se menciona la palabra heroína pero es todo ya os digo es como meterte dentro es muy cotidiano es como llegar a meterte dentro de ese día a día ves es como sentirte como la madre no como ya normalizado por desgracia todo eso siente una pena tremenda que es lo que sientes tú cuando estás leyendo el libro porque el libro también te deja en la mierda total el libro tú te lo imaginas todo el tiempo en blanco y negro pero tú sientes esa pena pero de alguna manera estás dentro de esa cotidianidad no ese esto es así va a ser así no y esta persona pues no se quiere desintoxicar escogió este camino hace mucho tiempo le da igual su hija le da igual su madre y solamente le importa pues tener dinero para poder comprar droga y para y para y para inyectársela lo que sea y es un libro que me ha parecido fantástico pero fantástico lleno de cariño también en muchos momentos porque por un lado tenemos esa relación madre hija muy deteriorada pero por otro lado tenemos la relación de la abuela y de la nieta y como esa abuela se ha desvivido por su nieta porque también la ve como una segunda oportunidad no de una manera de ser feliz de sostenerse y de tener un propósito en la vida en algún momento dice como esa niña la ha salvado porque verdaderamente la ha salvado y le ha dado un propósito la ha criado la cría con todo el amor del mundo y y al final puedes ver que que esta chica es una persona maravillosa no que es lo que le dice todo el mundo si es que tu nieta es una persona maravillosa lo has hecho muy bien porque ella constantemente se echa se echa la culpa de que su hija pues sea drogadita me ha parecido un libro fantástico bárbaro de 10 va a estar entre lo mejor del año un librazo es completamente el típico libro que me gusta mi madre hija abuela nieta relación de mujeres luego también tenemos a las amigas de la abuela que están ahí alrededor haciendo de soporte dándole apoyo teniendo conversaciones con ellas hablando del tema hablando de todo esto protegiéndola y es también toda una red de mujeres que hay en torno a la abuela que es muy interesante no son personajes en los que se ahonde demasiado salvo uno de ellos que quizás tiene más protagonismo pero es una red de apoyo que está ahí y que le ayuda con el día a día tan duro que le ha tocado vivir novelaza de 10 leerla está publicada por la editorial muñeca infinita y traducida por magnalena palmer es una maravilla es muy deprimente pero es buenísima esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós no Gracias.